La Universidad de Guayaquil, al cumplir sus 154 años de fundación, realizó el proyecto integrador de facultades denominado El Camino del Conocimiento, donde se develaron 18 placas que fueron entregadas en orden cronológico en cada facultad, de acuerdo a su fecha de creación. El día de hoy hemos hecho un recorrido con el decano de la Facultad de Filosofía, el Matérez José Albán, que nos ha llevado un recorrido por la creación de cada una de las facultades que han dado un lustre a esta Universidad de Guayaquil. El acto culminó con una ceremonia en el Estadio de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, donde estuvieron los decanos de todas las facultades y las máximas autoridades de la universidad. Esta es una noche de alegría, sobre todo de integración entre las diferentes facultades, porque El Camino del Conocimiento es un proyecto que integra a las 17 facultades, tanto a sus decanos, a sus profesores, a sus estudiantes.